Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de acuario, sol, luna y ascendente para el mes de enero del 2020. Señores, muchísimas gracias por todo su cariño, por todo su amor. A todas aquellas de las personas que siempre están pendientes de mis videos, gracias por estar pendientes de mis lecturas. Otra cosita que les quería decir era que feliz año para las personas que cumplen año en este mes de enero. Felicidades, les deseo todo lo mejor, que ustedes tengan toda su dicha, que cumplan todos y cada uno de sus deseos y de sus anhelos y sus metas y que, bueno, este 2020 sea el mejor año de nuestras vidas. Bueno, para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Bueno, otra cosita que les quería decir es que, recuérdense que las personas que me preguntan cómo se te puede contactar, mis datos de contacto siempre están en el primer comentario. Aparte de todo esto, están en el intro de cada video. Bueno, está mi teléfono y ustedes pueden encontrar también todos mis datos de contacto en la sección de acerca o de about en el canal. Para las personas que no saben, esas son las tres maneras que ustedes pueden encontrar mis datos de contacto porque muchas personas me preguntan cómo te puedo contactar. Todo está siempre en el canal. Bueno, y aparte de todo eso, recordarle que mi teléfono solamente es para consultas, para trabajo. Mi teléfono no es para que me pregunten de un ritual o no es para que me pregunten de una lectura porque hay gente que también me escribe que tú quisiste decir en tal lectura. No, si ustedes están interesados en algo relacionado con un ritual que no entiendan, me escriben en los comentarios que yo con mucho amor y con mucho cariño siempre voy a estar tratando de responderle a ustedes en la medida de lo posible y en la medida de mi tiempo. Mi teléfono solamente es para consultas y para trabajos. Bueno, aparte de todo esto, les quería decir que recuérdense que estas lecturas son lecturas generales y no son personales y no le va a acertar a todo el mundo. Así que otra cosita que les quería decir es que recuérdense que los números que salen en mis lecturas que mis espíritus dan, salen en todas partes del mundo. Así ustedes me lo han hecho saber. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no salió sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para mis queridos acuarianos. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para mis queridos acuarianos es que el número 52 y el número 50, lo estoy viendo aquí bastante claro, el 67. Veo el número 02. Veo que ustedes van a tener un hecho curioso con un osito panda, que puede ser un animalito exótico. Aquí también estoy viendo que ustedes van a estar sufriendo muchos dolores de cabeza. Veo que pueden estarse trasnochando, se pueden estar como asustando. Y eso les va a traer a ustedes como mucho dolor de cabeza. Aquí estoy viendo el número 22. Aquí estoy viendo que incluso muchos van a estar yendo al médico por esa situación de dolores de cabeza. Pero también van a estar quizás yéndose a dar un masaje para mejorar todo lo que tiene que ver su situación tensa, su situación nerviosa o su situación de dolores de cabeza. Aquí veo que ustedes van a tener un hecho curioso con un perrito. Aquí estoy viendo un perrito bastante juguetón. Si ustedes tienen mascotas, sus perritos van a estar dándole mucho cariño, mucho amor y van a estar como muy apegados. Otra cosita que estoy viendo para mis queridos acuarianos es que muchos se van a sentir con dolores de espalda. Tienen que atenderse a esto porque eso sí se les puede complicar. Muchos van a estar yendo a darse un masaje tal y como les dije. Otros van a estar yendo a quiroprácticos. Pero hay otros que van a estar teniendo algo tan crónico que les van a exponer inyecciones. Aquí estoy viendo el número 28. Esos días van a ser muy importantes pero igual lo puede estar jugando también usted en la lotería. Aquí veo el número 23. Aquí veo que ustedes se pueden encontrar con alguien de su pasado. Veo que incluso pueden hasta quedar para beberse un café, una copa o algo por el estilo. También a ustedes le puede estar dando por estar pensando en alguien de su pasado. A su vida va a llegar una persona de signo Leo. Veo que esta persona puede llegar el día 4 o el día 24. Veo también el número 44. Aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con decir mentiras porque pueden estar siendo descubiertos. O tienen que tener bastante cuidado con que ustedes no le hablen mentiras. El día 23 va a ser un día bastante importante para ustedes. Aquí estoy viendo el número 40. Aquí estoy viendo el número 62. Estoy viendo el número 77. El 87. Vamos a ver qué más. En su casa o en su negocio se va a meter como si fuera una especie de mosca o una especie de abejorro o una especie de algo que vuele pequeñito. Y aquí yo estoy viendo que ustedes lo van a estar tratando de matar como si fuera con un zapato o con algún matamoscas o algo por el estilo. Aquí veo que algo que vuela se va a meter como en su casa y ustedes lo van a estar tratando como de sacar. Aquí estoy viendo la letra T de Taza. Veo la letra J de Jorge. Vienen personas a su vida con estas iniciales. Aquí estoy viendo el número 728. El día 28 va a ser un día bastante como positivo. Veo caminos abiertos. Muchos van a estar viajando. Otros van a estar yendo a una oficina. Sea de la ciudad. Me viene mucho que ustedes van a hacer un reclamo con algo del ayuntamiento o con algo de su ciudad. De algo que está mal. Aquí estoy viendo el número 25. Veo también que muchos van a estar viajando por un lugar que van a ver en un paisaje como muchas aves. Como si fuera gaviotas o algo por el estilo. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver acuario, 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 sol, luna y ascendente para el mes de enero. Pero bueno, aquí está saliendo que ustedes definitivamente van a estar muy pendientes a su madre, las personas que la tienen viva, las personas que no pueden estar esperando un documento relacionado con una madre o con una herencia. Pero de igual manera también se ve que ustedes van a tener mucho trabajo y le pueden estar dando la espalda a su pareja para las personas que tienen pareja. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis queridos acuarianos y acuarianas. Vamos a ver. Mucho triunfo social. Ustedes van a estar muy relacionados con todo lo que tiene que ver su entorno social. Tiene un dinero bastante positivo para ustedes, un dinero que estaba esperando por largo tiempo. Jueguen la lotería, por favor. Muchos van a conseguir dinero suficiente para mudarse, para comprar un carro o van a estar vendiendo un carro en esta época. Muchos se van a estar pudiendo mudar para poder estar más tranquilos dándole la espalda a un entorno tóxico, sea con una pareja, sea con un vecino o lo que sea. Si usted no se siente bien en su casa, se va a poder estar como mudando. O si se tiene que mudar, este va a ser como un momento en el que usted puede encontrar como una casa o la oportunidad o el dinero. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Acuario, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, está saliendo aquí que vienen cambios en su entorno social. Ustedes se van a estar sintiendo bien por un lado, pero también un poquito mal por otro. Se van a estar sintiendo aceptados por un momento o por una parte, pero por otra parte, van a estar como sospechando de traiciones. Aquí viene un dinero para su casa, aquí vuelve y sale, traiciones. Cuídense mucho con todo lo que tiene que ver su entorno, con todo lo que tiene que ver el dinero. Pero fíjense bien que van a afirmar, por favor, si están vendiendo algo, si se van a mudar en una casa o lo que sea que ustedes estén haciendo con transacciones, con papeles. Fíjense mucho con lo que ustedes van a afirmar, por favor, porque pueden ser víctimas de algún tipo de engaño o le pueden estar mintiendo. Para ustedes, vamos a suponer, para estas personas sacar como un provecho. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Vamos a ver, acuario, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. Bueno, viene un cambio, evidentemente, un cambio de ciclo. Muchos van a estar trabajando con todo lo que tiene que ver trabajo de magia para mejorar su vida y su economía. Bueno, aquí está saliendo que ustedes le pueden estar pensando en darle la espalda a una persona por conflictiva. Tienen que trabajar mucho con todo lo que tienen que ver las depresiones, pero tienen que trabajar mucho también con personas que sean de su entorno, que tengan un carácter nefasto y tóxico. Si usted tiene un marido o una mujer que, la verdad, o sea, siempre anda de mal humor, eso usted lo va a poner contrariada o contrariado. Muchos van a estar dejando, como se dice, de lado a varias personas porque ustedes consideran que esas personas son muy negativas. Así que usted puede estar un poquito incómodo por eso, pero a la larga se ve que va a ser esto positivo. Si usted tiene un vecino, si tiene un marido, si tiene un familiar que es tóxico, ¿ok? De estas personas que se viven siempre quejando de algo o de estas personas que, qué sé yo, que siempre tienen que pelear con alguien porque si no, no pueden vivir en paz. Usted puede estar pensando incluso en mudarse para otro país o para otra ciudad simplemente para usted estar en paz. Aquí se ve que viene un dinero del extranjero, aquí se ve que ustedes van a tener la posibilidad de ustedes conseguir algo para una mudanza. Puede ser a través de la venta de una casa, a través de la venta de un carro, pero se le ven caminos abiertos en todo lo que tiene que ver la economía y sobre todo en dejar personas tóxicas atrás. Cuídense mucho con todo lo que tiene que ver sus relaciones, se ven altas y bajas con todo lo que tienen que ver los matrimonios y las personas que conviven en pareja. Aquí se ve que su pareja va a estar un poquito insoportable y ustedes pueden estar chocando por eso, pero se ven altas y bajas, se ven reconciliaciones, se ven como momentos que usted va a decir, ay estoy cansada, estoy cansado, ya no soporto más, ya necesito vivir en paz, no me importa que me quede sola o lo que sea. Se ven momentos así, pero se ven momentos también en los que ustedes se van a reconciliar, o sea que separaciones definitivas no se ven. Para las personas que no tienen pareja pueden estar llegando comunicaciones de personas de su pasado, pero también ustedes pueden conocer a personas un poquito conflictivas y conflictivos en todo lo que tiene que ver el tema del amor. Me hablan también mis espíritus que pueden estar conociendo personas bipolares, ¿ok? Porque esas personas quizás, o sea, hoy le van a demostrar a ustedes que lo quieren mucho y mañana van a decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero como en mi vida. Algo así es lo que me dicen como mis espíritus. Así que ustedes se van a sentir un poquito apenados, apenadas, porque no saben qué pasó si todo iba tan bien. Por ejemplo, que ustedes anduvieran conociendo a una persona. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis queridos acuarianos y acuarianas en el mes de enero. Vamos a ver acuario, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Bueno, aquí se ve que ustedes van a tener caminos abiertos. Se ve que ustedes logran mover la rueda de la fortuna a su favor, pero se ven personas camuflajeadas de situaciones que no son positivas o bueno, de un papel, mejor dicho, que no son positivos para ver que pueden estar sacando de provecho. Se ve que ustedes activan la prosperidad, se ven que renacen como el ave fénix. Se ve que ustedes empiezan este año con mucha prosperidad y con mucha abundancia. Se ve que ustedes después de un periodo de tristeza, después de un periodo de depresión, quizás que hayan tenido problemas, no sé, con su pareja o lo que sea, vienen cambios bastante positivos a través de la magia. Aquí se ve que ustedes van a probar de las mieles del éxito. Muchos van a estar limpiándose con cítricos. Veo que también para muchos viene como mucha envidia y muchas personas pendientes. Ustedes muchos van a ir al mar a hacer ofrendas o a bañarse y esto le va a dejar un cambio bastante positivo en el amor y en el dinero. Pero viene movimiento de energía bastante bueno y bastante positivo para mis queridos acuarianos. Así que enhorabuena a ustedes. Lo que sea que están pasando negativo lo van a estar superando. Sea su situación económica, sea, qué sé yo, su situación de pareja o que ustedes se quieran ir de un país para otro. Pero vienen cambios como bastante positivos para ustedes. Vamos a ver, por favor, devélenme el mensaje de Los Ángeles para mis queridos acuarios en el mes de enero del 2020. Bueno, ha saltado esta. La dejamos por aquí. Vamos a ver. Sagna, estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya quedó atrás. Te pido que te relajes y te sientas seguro. Arcángel Miguel, estoy contigo y te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Francesca, ¿qué deseas en este momento? Visualízalo y si da realidad la negatividad lo que hará tu progreso. Ya descansa y has estado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti. Rochelle, como honras y sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina, cómo me alejo de ella. Chantal, un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles, señores. Aprovechando, mientras recojo, les quiero dar un mensaje que les vengo dando a todos y cada uno de los signos. Señores, tenemos que unirnos en amor, en paz, en armonía, en perdón. Tenemos que unirnos en solidaridad hacia el planeta y hacia la humanidad. Este desastre que está pasando en el mundo, cada uno de nosotros somos responsables de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, bueno, usted me va a decir a mí, no, pero es que yo no mandé un misil a tal sitio. Yo no soy presidente. Señores, yo a ustedes les voy a decir una cosa. El usted de generar energía negativa, el usted de generar odio, el usted de generar miedo, el usted de generar falta de amor por cada uno de los seres humanos y por su prójimo. Esto es una de las causas por las cuales la humanidad está como está y sobre todo el planeta Tierra. Tenemos que unirnos en amor, en perdón, en armonía, sobre todo en mandarle amor al planeta Tierra porque esta es nuestra única casa. Señores, cuando esto se acabe, ¿a dónde vamos a parar nosotros? Ustedes me van a decir, bueno, pero lo más seguro yo ni siquiera voy a llegar a vivir cuando el mundo se destruya. Señores, ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus nietos? Vamos a mandarle amor al planeta. Vamos a orar todos los días por el planeta Tierra, por la humanidad. Vamos a dejar de pensar que si algo pasó en Australia, eso a usted no le afecta porque usted no vive en ese país. No, eso nos está afectando a todos porque no hay continentes, no hay barreras. Tenemos una sola casa que es el planeta Tierra, ¿ok? Y yo les pido que ustedes todos los días se le den en oración y le pidan a Dios que tenga misericordia y a lo que usted crea, a los ángeles, lo que sea de nosotros como humanidad, estamos mal, señores. Tenemos que pensar en amor, en paz, en armonía y en perdón. Y sobre todo, mandar siempre amor a su prójimo y a todo y cada uno de los rincones que tenemos en nuestro planeta Tierra. Bueno, eso era lo que les quería decir. Les estoy dejando este mensaje de todos los signos porque necesitamos hacer algo como personas y como humanidad. Vamos a ver el día dorado para el maravilloso signo de acuario va a ser el 6, que puede ser 6, 16 o 26. El día más positivo, bueno, está saliendo el 4, que puede ser el 4, el 14 o el 24. Los números de la suerte van a ser el 365. Los signos más compatibles van a ser Tauro y Acuario, igual que ustedes. Y los menos compatibles van a ser Libra y Escorpión. Bueno, hasta aquí la maravillosa lectura para el maravilloso signo de acuario, sol, luna y ascendente para el mes de enero del 2020. Yo espero que la lectura les haya gustado y les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Les deseo todo lo mejor y cuídense mucho. Bye, bye.